¿Cuántos niños están privados de libertad en Honduras? Bueno, la niñez y la adolescencia en Honduras han estado en una situación de conflicto permanente, vistos por el Estado, por los diferentes sectores, especialmente los medios de comunicación, como los más responsables de la violencia y la inseguridad en el país. Sin embargo, existen infracciones a la ley que pueden cometer algunos niños y adolescentes que se pueden tomar una serie de medidas. De la cantidad de niñas y niños que hoy están en un centro de internamiento que están siendo atendidos por la institucionalidad pública, hay un total de 436 entre niñas y niños. De estos 436, 51 son niñas que están en el Centro Sagrado Corazón de Tegucigalpa y el restante de esos 385 están distribuidos entre el Centro del Carmen, en San Pedro Sula, Jalteba, en Cedros y Renaciendo, acá en Tegucigalpa. Pero también es importante decir que la privación de libertad o el internamiento de un niño o niña en conflicto con la ley es la última alternativa a la cual se debe de llegar. Por eso se está apostando a la justicia restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Que pueden haber otras medidas alternativas que el Sistema Operador de Justicia, la Fiscalía de la Niñez, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia pueden tener. Por lo tanto, en este momento también hay un total de 1.113 niñas y niños que están con medidas sustitutivas a la privación de libertad y que tienen una atención y un seguimiento de manera integral por parte de su familia, por parte de la institucionalidad pública, hasta garantizar que estas niñas y niños se han podido rehabilitar y que se pueden insertar a la sociedad, al sistema, de tal forma que ellos puedan ser productivos en el presente y en el futuro de nuestro país. ¿Hay niños que desde que nacen ya van a la cárcel? Bueno, aquí en Honduras se ha cometido la injusticia, por supuesto, que hay niños que nacen en las cárceles porque hay mujeres adultas, hay adolescentes privadas de libertad que les ha tocado dar a luz en la cárcel y, lógicamente, a estos niños les ha tocado ya nacer y vivir en estas condiciones. Sin embargo, debe de procurarse que hayan estrategias que se permitan, no necesariamente la separación de los niños de sus madres, sino más bien estrategias que permitan que se puedan cuidar y que se puedan atender y que se les pueda garantizar toda una protección integral a través de este sistema de garantías de derecho que permite que la institucionalidad pública se reactive cuando existe vulneración de derechos o cuando se dan este tipo de casos donde el Estado debe de garantizar que es el tutor y que es el garante de los derechos de las niñas y la adolescencia. Bajo los estudios que ha hecho Coyproden, ¿qué tanto impacta en un niño, en una niña, estar por dos, tres, cuatro años preso? Bueno, Honduras es un país que ha recurrido a la privación de libertad permanentemente. Honduras es un país, las nuevas políticas que tiene el actual gobierno son de represión, de encierro y lo único que se busca es siempre privar de libertad a cualquier persona sin antes poderle dar la oportunidad de rehabilitarse, de tener medidas alternativas o sustitutivas a la privación de libertad para que se puedan insertar a la sociedad como personas productivas. Lógicamente hay un impacto a nivel nacional por estas medidas que se tienen y más pareciera que el actual gobierno se ha dedicado a la construcción de cárceles y de centros de internamiento, pero no necesariamente a la inversión en capital humano y a garantizar a través de la seguridad social y de la seguridad ciudadana y también a través de sistemas integrales de garantías de derechos de poder tener a una población que esté gozando de todos los derechos fundamentales que les permite vivir con dignidad. Esta gran desigualdad social oría a la población que no tiene oportunidades, que no ha tenido ninguna oportunidad desde el Estado para tener empleos, para tener vivienda, para tener acceso a la tierra, para poder estar dentro de un sistema educativo nacional, que sean fáciles presas para ser cooptados tanto por las maras y pandillas como por el crimen organizado o el narcotráfico. Pareciera que nos están ganando la batalla y que a mayor cantidad de recursos en materia de defensa y seguridad, con una tasa de seguridad como nunca antes en la historia habíamos tenido, más pareciera que las estrategias del Consejo de Defensa y Seguridad ha sido para la criminalización de la sociedad, para la privación de la libertad, para el castigo a la sociedad, sin buscar todos los mecanismos de prevención, de atención, de inserción y sobre todo de garantía de derechos. Gracias. 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 Gracias.